¡Por rango! Que empiece con Joaquín. Yo creo que tú ganas. Venga. Vamos a ver. Ya eligió el azul. Esas van a ser las herraduras de Joaquín. ¡Ah, sí! Tiene ahí un punto. Un punto. Bueno, empieza la fiesta. Por favor. Venga, Reinaldo. Ahí está Reinaldo. Preparándose para lanzar la herradura a ver si en Bolivia... ¡Ah! Hacía como que no sabía. ¿Se hacía hueco? No, yo no sé. Y es experto. Hasta el momento va ganando Reinaldo. ¡Santarito! ¡Santarito! Este tiro se lo dedico con mucho cariño... ¿A quién? A Joaquín. ¡Eso! Muchas gracias. Yo pensé que iba a decir a Sandra Bullock. ¡Oh, no! Venga, Blanito. No te puedes quedar atrás. ¡Ay! Pero pegó. Pegó y sí. No, se regresó. Se pasó de todo este. No. Ahí está. Tratando de lanzar su herradura. ¡Sí, señores! ¡Quedó pegadita! ¿Otro punto? Entonces tiene dos puntos y uno, tres puntos lleva. Ahí está. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Se le pasó! Lejísimo. Como si fuera buen tirador. Momento. ¿Me puedes tocar música de Portugal? Ahí está la música de Portugal. Vamos a ver. A medirle un punto. Sí. Platanito ya quedó fuera del juego. El desempate va a ser entre Reynaldo y Joaquín. Que cada uno tiene tres puntos. Pero Platanito. Ahí se prepara. A ver cuál de los dos. Película. ¡Ah! Se pasó. Últimamente. Va Reynaldo. O se la lleva Reynaldo. ¡Sí! ¡Se la llevó! Reynaldo es el ganador. El punto fue bueno y gana Reynaldo. Ahí está el primer tiro de Monique. Se prepara. Lo lanza. ¡Ah! ¡Sí! ¡Consigue el primer punto! ¡Punto para Monique! Por favor, yo. Ahí se prepara como un buen profesional. A mí se me hace que sí juega esto en la playa. ¡Oh! ¡Sí, señores! Está muy concentrado. ¡Oh! ¡Se pasó! Es el turno de Monique. Monique. Y sus compañeros también le grían. ¡Parece que sí! ¡Parece que sí! ¡Sí! ¡Es un punto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Otro punto! ¡Cuatro puntos! ¡Gol! ¡Córtale! ¿Qué? Quiero decir que este tiro se lo digo con mucho cariño a Monique. ¡Ay! Como todo un caballero resultó este payaso. José, que está dedicado, ¿eh? ¡No puedo! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Se le pasó! ¡Córtale! Ahora sí que Lafayette. ¡Lafayette! ¡Exactamente! Hasta ahora tiene dos puntos. ¡Parece! ¡Qué pasó! ¡Y ahí! ¡Tres! ¡Está dentro! ¡Sí! ¡Cinco puntos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Es un punto! ¡Oh! ¡One point! ¡Cinco! ¡No es time! ¡Sí! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos! Orlando se prepara. Se toma su tiempo. El público grita, Orlando, Orlando. Apoyándolo. La balancea muy bien como un profesional. Vamos a ver si es bueno para ensartarla. ¡Ah! Vamos a ver si es bueno con los zapatos de audio. ¡Ay! ¡Ey! ¡Lo asusta para que pierda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡También trata de espantarlo! ¡Pero no se espanta! ¡Si no se espanta con el jinete sin cabeza! ¿Qué se va a espantar con Platanito? Ahí está tratando de lanzar la balancea. ¡Y! ¡Señores! Solamente va arriba de aquí por tres puntos. Ya le agarró coraje. Y Orlando se burla de él. ¡Ah! ¡Se le pasó! Por poco y se estrellan los dientes de una persona del público. ¡Ay, ay, ay! Llevaba cuatro y otro más. ¡Cinco puntos! ¡Cuántos puntos! Que se quiten de ahí, dice el público. No les vaya a pegar un herradurazo. ¡Bien! Se pasó. Era bueno, pero se pasó. Sí, vamos a ver a Platanito. A ver si es bueno. A ver si Platanito tiene suerte, por lo menos aquí, ya que con las mujeres no la hacen. Ahí lanza el primer tiro Platanito. ¡También se pasó! Ahí está Mayor Primes presente aquí en Melapone Cerradura. ¡Sí! ¡Sí, señores! A ver si como roncas duermes. Venga Platanito, ahí lanza la herradura. ¡Escoz! ¡Asolo! Ahí está midiéndole el agua a los camotes. ¡Sí! ¡Otro punto! ¡Dos puntos arriba! ¡Y un punto de Platanito! Vamos a ver qué tal le sale este tiro a Platanito. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Platanito se pone arriba! ¿Cuál escoges? La que tú quieras. ¿Cuál es el que tú quieras? Tú eres el invitado. El de la suerte. ¡El amarillo! Yo iba a escoger eso. Ahí está el primer tiro. ¿Listo? Cuando gustes. Sale el primer tiro. Así quedó. Está bien. A la distancia de una. A ver si no. Si logra ensartarla. Este tiro se lo dedico a un mexicano triunfador. ¿Sí? Sí. A mi querido victorio. ¡Órale! ¡Qué caballero es Platanito el día de hoy! Ni parece que es él. ¡Ah! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Dédicamelo! ¡Dáselo más de verdad! Con dedicatoria. A este porque tú sabes que no hablaba antes. Ahora está hablando mucho. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Dale! ¡Está pegado! Tres puntos lleva Víctor contra... ¡Tíralo como hombre! ¡Parece que sí quedó! ¡Parece que sí! ¡Tíralo como hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Con un punto de Platanito! ¡Córnalo! Si ganas, tienes que decirle a Villalpano. ¡Me lo chico! Sí, como lo dijiste. Sí, sí. ¡Está bueno! ¡Sale! ¡A ti, Noel! Bueno, está pidiendo que celebre. ¿Está listo? Como hizo. Ahí está el tiro. ¡Ah! ¡Se fue! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Sí! 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 ¡Sí!